Música Hola a Chema Moreno Martín, experto en historia de la cartografía náutica española, sobre todo de época de descubrimiento, de la sección de Edad Moderna, que ha sido autor de numerosas publicaciones y comisario también de una exposición que tuvo mucha relevancia, la de Dueños del Mar, Señores del Mundo, y que hacía un correlato muy efectivo de cómo precisamente también la cartografía ha sido un instrumento de poder y de expansión, un vehículo de expansión en la historia de España es muy importante. Agradecer a Fernando sus palabras y también quería felicitar al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por la organización de estas jornadas y agradecer a su directora Elena Manzanera su invitación para estar aquí esta tarde, a Fernando Olmedo y a Joaquín por la coordinación. Por supuesto al señor alcaide del Real Cázar que nos acoge también esta tarde y a todos los presentes. Como propone el título de mi conferencia, hoy me voy a centrar en una aproximación a grandes rasgos de la evolución y la transformación de la imagen del mundo en los primeros mapas de la Casa de la Contratación. Y para ello voy a dividir mi intervención en cuatro partes. La primera estará dedicada a los mitos en la cartografía americana, de lo cual Juan nos podría hablar porque ha dedicado parte de su obra a los mitos, pero no debemos de olvidar que la Casa de la Contratación nació en una época de mitos. En la segunda parte hablaremos del origen de la Casa de la Contratación y específicamente de la figura del piloto mayor y de la creación del padrón real. En la tercera veremos algunos de los mapas que salieron de la Casa de la Contratación y finalizaremos con las conclusiones. Como podemos ver, en las primeras representaciones del mundo, la cartografía no era una ciencia exacta ni objetiva. Y aún así, el hombre europeo del siglo XV se hallaba convencido de que, con su conocimiento, heredero de las culturas griega y romana y de las revelaciones de las sagradas escrituras, tenía un conocimiento completo y que comprendía todo lo necesario para entender el universo. Sin embargo, esta satisfacción se vio profundamente perturbada por el descubrimiento de Cristóbal Colón y el hallazgo de un mundo nuevo en todos los sentidos. Y dado que ese nuevo mundo no había figurado en la sabiduría clásica, pues se abrían todas las posibilidades que la imaginación podía concebir. Todo era posible en él, incluyendo lo menos probable. Fue un momento decisivo para inventar e imaginar sin ningún límite. Todo podía existir y ser posible y el cartógrafo era el encargado de hacerlo visible. Por esta razón, antes de comenzar a merodear por los pasillos de la Casa de la Contratación, es necesario que nos situemos en sus alrededores, en el mundo de principios del siglo XVI, para comprender realmente la labor de esta institución. Porque no debemos olvidar que la Casa de la Contratación, que se convirtió en el paradigma de la ciencia y del desarrollo tecnológico del momento, nació en un mundo de mitos, mitos contra los que habría que luchar e ir eliminándolos de los mapas. Así, para entender el mundo en el que nació la Casa de la Contratación, hay que verlo desde una doble perspectiva. La científica, con sus mapas, sus maestros, sus instrumentos, sus libros, que luego veremos. Y la perspectiva mitológica, porque las Indias, las Islas de las Especias, América, desde antes ya de su descubrimiento, entraron en la categoría de lugares legendarios y mitológicos. Y lo primero que se hizo, antes de darle forma, fue figurárselos, imaginárselos. Y es posible levantar un mapa de un lugar imaginario. Pues la verdad es que la historia nos ha enseñado que no solamente es posible, sino que también es necesario e inevitable, porque para construir una historia, lo primero que hay que hacer, lo preciso, es levantar un mapa y situar el escenario en el que van a ocurrir los acontecimientos en los que se verán envueltos nuestros protagonistas. Ciertamente, sería impensable un mundo sin mapas, puesto que el hacer mapas siempre ha sido una necesidad vital para apropiarse de un sector del espacio, incluso aunque lo representado ni siquiera exista. El mapa nos daba una prueba tangible, auténtica, de presencia, de dominio, de poder. Históricamente, la propiedad del mapa ha certificado la posesión del espacio que representaba. Y los mapas se convirtieron en poderosas armas en manos de los gobernantes. Y con el mapa se poseía el espacio, pero también los mitos y las leyendas que se situaban en aquel espacio. Efectivamente, los conquistadores españoles, entre otras muchas cosas, además de su lengua, de su religión, de sus costumbres, pues también llevaron a América una serie de creencias geográficas basadas en la mitología y en las leyendas medievales que ahora pensaban encontrar allí, y eso lo plasmaron en los mapas. Entonces, para entender la idea del conquistador, basta con fijarnos en algo tan evidente y básico en un mapa como la toponimia. Es decir, los nombres de los lugares en los mapas. Fíjense para entenderlo cómo el señuelo del oro y las riquezas inundan de topónimos alusivos toda la geografía americana. Aquí tenemos, por ejemplo, Castilla del Oro, Castilla Orífera, según podemos leer en la cartela. Aquí tenemos Costa Rica, ahí está Costa Rica, la Costa Orífica, la Isla de las Perlas, son tan solo una pequeña muestra de la obsesión que dominó a los españoles en la conquista. Lo cierto es que la mayoría de estos mitos fueron desapareciendo durante el siglo XVI al avanzar la exploración de América tanto por mar como por tierra, y sin embargo, algunos de ellos perduraron durante siglos en la geografía y, consecuentemente, en la cartografía. Uno de ellos, por ejemplo, fue la Gran Quibira, situada en las costas del Pacífico, que impulsó las expediciones españolas y que también, como vemos, quedó reflejada en los mapas. Otro mito que perduró en el tiempo es el del Estrecho de Añán, que impulsó las expediciones españolas y que, perdón, el Estrecho de Añán, que era ese deseo que teníamos de encontrar un paso para atravesar el continente americano para buscar ese camino de las Indias. Otro mito que pervivió fue el de California, que también entró en la historia desde la leyenda. Se trataba de una tierra fértil para la imaginación y así la convirtieron en una isla poblada de Amazonas y cuyos horizontes ofertaban ciudades de oro. Otro de sus sueños, el que buscaba la fuente de la juventud en la isla de Bimini, fue el que llevó a Juan Ponce de León en 1513 hasta la Florida. Y esta búsqueda de la fuente de la juventud reaparecerá en 1519 en el Atlas Miller, que ahora vemos, que situaba a Bimini y lo ilustraba con una escena de la fuente de la juventud que identificamos una especie de paraíso, tal y como podemos ver. Y este Atlas Miller es una buena prueba de que se vivía entre la leyenda y la ciencia. Pues algunos de sus autores, precisamente los Reinel, Pedro y Jorge, padre e hijo, son los que por estas mismas fechas trabajaban también para el viaje de las Molucas de Magallanes y el Cano, que nos acercan ya a Sevilla y a su casa de la contratación. Y así entramos en el segundo apartado, el inicio de la cartografía americanista. Dejando los mitos a un lado, pero no olvidándolos, lo cierto es que en poco más del cuarto de siglo que transcurrió entre el descubrimiento de América y la partida del viaje de Magallanes y el Cano, el mundo había cambiado más que nunca. En tan corto espacio de tiempo para la historia, el mundo sufrió los mayores cambios y el mayor crecimiento que se haya conocido, pues había aparecido un nuevo continente y Magallanes se disponía a encontrar el paso que pusiera en comunicación el Océano Atlántico con el Mar del Sur, que tan solo unos años antes Vasco Núñez de Balboa en 1913 había descubierto. Por lo tanto, las posibilidades de la conquista que América brindaba se intuían extraordinarias, lo que hacía preciso controlar las nuevas tierras y especialmente los nuevos mares, las nuevas rutas. Y para ello había que crear nuevas instituciones y nuevos mapas, mapas certeros, reales, en los que fueran desapareciendo esos mitos medievales y estos nuevos mapas van a estar ya controlados por primera vez por el Estado. Si bien la fecha de 1492 marca una efemérides en la era de los descubrimientos atlánticos, no es más que la conclusión de un proceso que se inició en el segundo tercio del siglo XV con las exploraciones de castellanos y portugueses en las costas de África. Y estas exploraciones supusieron replantear y revisar las técnicas de navegación y de pilotaje que se habían empleado hasta entonces. Se pasó así de navegar por el Mediterráneo, el mar Enostrum de los romanos, el mar grande de la Biblia, sin perder de vista las costas y sus accidentes, a engolfarse, a meterse de lleno en un Atlántico sin referencias geográficas precisas ni antecedentes de otras navegaciones. El descubrimiento del nuevo mundo trasladó el foco de interés geográfico, político y comercial de los monarcas castellanos desde el mar Mediterráneo al océano Atlántico. Y la forma de navegar también cambió. Se abandonó esa navegación de cabotaje, pues esa forma de navegación costera en el Mediterráneo no servía para un mar abierto y desconocido. El estudio de las corrientes marinas, los regímenes de los vientos, la mejora en la técnica de construcción naval, la observación de los astros, fueron todos ellos factores que mejoraron la navegación y, como consecuencia, la cartografía. Y esta creciente dimensión del comercio con el nuevo continente exigió la creación de un organismo que se ocupara de su control y de su reglamentación. Y para tal fin se creó la Casa de la Contratación en Sevilla, que fue la institución que reguló el comercio con América y concentró el desarrollo tecnológico y científico destinado a facilitar a los navegantes los buques, los instrumentos y los conocimientos náuticos necesarios para sus viajes al nuevo mundo. La Real Provisión, firmada por los Reyes Católicos en Alcalá de Henares, el 20 de enero de 1503, mandaba crear una Casa de Contratación y Negociación de las Indias y de Canarias y de las otras islas que se habían descubierto y se descubriesen, a la cual se habían de traer todas las mercaderías. En función de estas necesidades, pues se nombró primero un factor, un tesorero y un escribano para atender los aspectos puramente mercantiles, como decidir qué mercancías había que trasladar, nombrar los capitanes de los barcos, darle las correspondientes instrucciones, además de recibir y guardar las mercaderías procedentes de las Indias. Sin embargo, las cada vez más numerosas navegaciones que se hacían a las Indias iban generando nuevos problemas a los pilotos, que ponían en peligro serio el éxito de la aventura americana, por lo que bien pronto se vio la necesidad de dotar a esta organización, meramente mercantil, de una infraestructura científica para abordar los abundantes problemas que se iban planteando. Así, por real cédula del 6 de agosto de 1508, se creó la figura del piloto mayor que recayó en Américo Vespuccio y así en un primer momento la enseñanza de la náutica en la casa de la contratación dependió del piloto mayor que era quien examinaba al resto de pilotos que iban a las Indias y aprobaban sus cartas, sus instrumentos y sus derroteros. No sabemos si este título fue del agrado de Américo Vespuccio porque le apartaba de las expediciones de descubrimiento en las que todos tenían puestas grandes esperanzas de enriquecimiento. Volvemos una vez más a los mitos que se buscaban. Y en esa misma cédula se indica al piloto mayor que los pilotos sean instruidos y sepan lo que es necesario saber en el cuadrante e astrolabio para que junta la práctica con la teoría se puedan aprovechar de ello en los dichos viajes que hicieron. La figura del piloto mayor de la casa de la contratación de Sevilla fue el pilar de los estudios geográficos de la institución pero con el paso del tiempo la práctica aconsejó que entre todos los pilotos que trabajaban en el entorno de la casa se nombrase alguno con el que repartir las tareas del piloto mayor. El primero fue Nuño García de Toreno en 1519 con el título de piloto y maestre de hacer cartas de navegar y posteriormente en 1523 Diego de Rivero fue nombrado cosmógrafo fabricador de instrumentos y cartas de marear. Si nos fijamos en las fechas 1519 y 1523 son el comienzo del viaje de Magallanes y el final del viaje de Magallanes. Esto nos da idea de lo que supuso ese viaje a las Molucas en cuanto a actividad en la casa e incluso a nivel organizativo de la misma. Sin abandonar ese mismo año de 1508 al tiempo que se crea el cargo de primer piloto mayor pues con el fin de unificar y de reglamentar todas las noticias que regresaban en cada viaje se le encargó a Américo Vespuccio establecer un modelo de carta de marear denominado Padrón Real por el cual todos los pilotos se hallan de regir y gobernar y esté en poder de los dichos maestros oficiales y de vos, el dicho piloto mayor, que ningún piloto use de otro ninguno sino del que fuera sacado de él. Este documento, el Padrón Real, se elaboraría y custodiaría por el piloto mayor en la casa de la contratación. Los pilotos debían comunicar las novedades y una vez valoradas en junta entonces se incorporaban automáticamente al Padrón Real que de esta manera se mantenía continuamente actualizado y listo para una nueva travesía y en ese nuevo mapa a partir de ese Padrón se fueron incorporando progresivamente las nuevas tierras descubiertas y siempre en el más absoluto de los secretos. Una de las actualizaciones del Padrón Real es la que podemos contemplar en esta carta universal de Diego de Rivero cosmógrafo portugués de la Casa de la Contratación que se realizó en 1529 cuyo título ilustra perfectamente el fin del Padrón Real carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora. El Padrón Real fue un mapa modelo siempre actualizado guardado en secreto que empleaba las últimas técnicas cartográficas y que representaba la imagen oficial del mundo. La corona española trasladó al Padrón su idea global de gobierno de nuevos mundos lo que le permitía por lo menos tener un imperio aunque fuera en el papel y el Padrón Real se convirtió por lo tanto en la primera carta náutica oficial y desde entonces dichos mapas se someterán a la intervención del poder centralizado del Estado. Bien, y entramos así en la tercera parte y para conocer la obra de los pilotos vamos a ver a continuación pues algunas de las cartas de la Casa de la Contratación que han llegado hasta nosotros y que la práctica totalidad de los estudiosos coinciden en señalar como procedentes de la Casa. La mayoría de ellas se encuentran en bibliotecas extranjeras y la creencia general es que la mayoría de las cartas universales que han previvido hasta nuestros días estaban destinadas a regalos a grandes mandatarios o reyes y a resaltar los descubrimientos españoles en las nuevas tierras. Estamos hablando prácticamente de documentos políticos al tiempo que de mapas y para contemplar estos mapas vamos a dividir la primera mitad del siglo XVI en cuatro partes de 1492 a 1503 con el descubrimiento de las Indias de 1503 a 1519 un nuevo continente y la búsqueda del paso hacia las Indias de 1519 a 1529 la primera vuelta al mundo y sus consecuencias y del 29 al 52 del Tratado de Zaragoza a las nuevas ordenanzas de la Casa. La primera fase se iniciaría con el descubrimiento de América en 1492 y se ocuparía de esos viajes que se llevaron a cabo inmediatamente después del descubrimiento hasta 1503 cuando se crea la casa. El motor geográfico de esos viajes pues era comprobar evidentemente si lo descubierto precedía al continente asiático y los viajes de esta primera etapa se dirigieron hacia la costa norte de América del Sur y del Caribe. En el segundo viaje Colón llegó a las Antillas Menores en el tercero descubrió tierra firme otros viajes son los de Pedro Alonso Niño y Cristo Valguerra Vicente Yáñez Pinzón que cruzó el Ecuador y llegó hasta Brasil Diego de Lepe Vede de Mendoza Rodrigo de Bastidas con Juan de la Cosa Núñez de Balboa Andrés de Morales en fin pero de todo esto se han conservado de toda esta gran actividad que hubo en ese tiempo se han conservado pocos mapas que reflejen esa extraordinaria expansión. Existe un bosquejo de la Isla de la Española que fue el primer asentamiento de los castellanos bajo la administración de la familia Colón y desde donde se organizaban los descubrimientos pero sin ninguna duda para ilustrar este periodo lo mejor es detenerse en la carta de Juan de la Cosa el primer mapa que representa el nuevo mundo pero que sin embargo mantuvo patrones clásicos que ya aparecían de una manera clara en el Atlas catalán de Cresques en 1375 más de un siglo antes y es que aun concediendo a la carta universal de Juan de la Cosa el privilegio de ser el origen de la cartografía de América de la escuela sevillana y aun situándola en el principio de la cartografía moderna no debemos olvidar que es la herencia inmediata de los portulanos mediterráneos por lo que no podemos obviar sus raíces todavía medievales el auténtico valor de este documento cartográfico reside en tres razones fundamentales la primera ya la he dicho la primera vez que se representa al continente americano en segundo lugar se trata de una carta que significa la transición desde una cartografía medieval a una cartografía ya renacentista y por último la carta de Juan de la Cosa sería el prototipo o el modelo del futuro padrón real que empezará a implantarse en la casa de la contratación a partir de 1508 por lo que estaríamos ante el primer mapa producido oficialmente por el Estado que en este caso sería la corona de Castilla está firmada y datada en el interior de una cartela bajo la imagen de San Cristóbal y en una inscripción que dice que Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año de 1500 y respecto a la autoría ya que han surgido distintas teorías sobre quién fue el verdadero autor de esta carta la amplia información cosmográfica de Juan de la Cosa le capacitaba perfectamente para representar en una carta universal los últimos conocimientos geográficos de la época sin embargo adjudicándole esa habilidad lo primero que nos deberíamos preguntar al ver esta carta es por qué se hizo con estas dimensiones tan tan anormales digamos en esa época en la que los cartógrafos hacían cartas de manera más pequeña las razones habría que buscarlas en el incremento de los conocimientos geográficos de las nuevas tierras en las expediciones que siguieron el descubrimiento y además los reyes católicos y el arzobispo Fonseca que era el motor y el organizador de los viajes que se hacían a América ya sabían que los portugueses habían encontrado tierra más al sur lo que sería el futuro Brasil que los ingleses habían llegado a costas más al norte que se suponía que estaban y que pertenecían a Castilla según el tratado de Tordesillas por lo tanto era necesario recopilar toda esa información todos esos conocimientos acumulados desde 1492 hacer un mapa para que los reyes católicos vieran y contemplaran la nueva geografía del mundo tras los últimos descubrimientos y nadie era más indicado para elaborarlo que el piloto Juan de la Cosa que había recorrido cientos de kilómetros en estas costas y que según el propio arzobispo Fonseca estaba más familiarizado con aquellas regiones de América que con las habitaciones de su casa bien pues una vez terminada y guardada en secreto ya que su información era conocida y manejada por un número muy limitado de personas lo más lógico es pensar que esta carta pasará a la casa de la contratación de Sevilla puesto que supone el comienzo de la cartografía americanista pero nadie lo sabe porque su pista se pierde en el año 1511 con las palabras de Pedro Mártir de Andrería quien en sus décadas del nuevo mundo relata lo siguiente fui a verme con el prelado de Burgos con Fonseca patrono de estas navegaciones y encerrándonos en una habitación tuvimos en las manos muchos indicadores de estas cosas una esfera sólida con estos descubrimientos y muchos pergaminos que los marinos llaman cartas de marear de entre todas conservan como más recomendables las que compuso aquel Juan de la Cosa compañero de Ojeda bien pues pensando que una de esas cartas fuera la nuestra ahí se perdió el rastro durante más de tres siglos no podemos afirmar por lo tanto que la carta de Juan de la Cosa origen como digo para muchos del padrón real de la escuela sevillana haya estado alguna vez en la casa de la contratación no sabemos nada de la carta en los más de 300 años que separan 1511 de 1832 año en el que volvemos otra vez a saber de nuestra carta en Francia bueno pues para terminar esta etapa me gustaría hacer referencia a una carta que aunque no procede de la casa de la contratación considero imprescindible hablar de ella por su importancia histórica en el progreso de la imagen del mundo en este periodo que es lo que lo que verdaderamente nos ocupa y me estoy refiriendo al planisferio de Cantino Alberto Cantino era un diplomático al servicio del duque de Ferrara que había obtenido la carta de manera clandestina en Lisboa y la había entregado en 1502 en un periodo de máxima rivalidad entre España y Portugal y en este mapa aparece por vez primera en vertical descrita la línea limítrofe establecida en el tratado de Tordesillas firmado en el 94 se trata de la carta de latitudes más antigua o se considera así más antigua que se conoce y la parte portuguesa en América lo que es el actual Brasil vemos que se representa sobredimensionada para ensalzar su descubrimiento y al norte de la misma sobre las islas castellanas del Caribe se distingue una pequeña península que ha dado lugar a conjeturas y teorías diversas sobre si pudiera tratarse de la Florida a la que España no llegó hasta 1513 una segunda etapa en los descubrimientos españoles es la que va de 1503 a 1519 cuando empieza a abrirse camino la percepción intelectual de que hay un nuevo continente una cuarta parte mundos nuevos y en esta segunda fase el objetivo geográfico era ya que sabemos que es un continente o si esa parte es un continente hay que buscar el paso hacia las indias de verdad hacia las indias reales y en esta época es cuando se consolida el control y la sistematización en la organización de los viajes por parte de la corona se inicia con el cuarto viaje de Colón entre 1502 y 1504 el alto viaje como el mismo lo denomino durante el cual buscó el paso sin éxito y a partir de este viaje y del escaso rendimiento económico de los viajes de la etapa anterior el rey Fernando toma parte activa ya en la programación de estos descubrimientos y reúne en la ciudad de Toro en 1505 a los mejores navegantes que estaban entonces en España junto a Rodríguez Fonseca y allí se adopta la decisión se toma la decisión de organizar una flota al mando de Vicente Yáñez Pinzón y Américo Vespucho para buscar el acceso al índico por el sur del continente probablemente solicitaron noticias a este último sobre la expedición que había llegado a cabo Vespucho con los portugueses en 1502 y parece probable que esta carta a la de Pésaro sea un resumen de los estados de los descubrimientos hechos por Vespucho para la preparación de la expedición que comandaría junto a Yáñez Pinzón un pergamino de más de dos metros que está en la biblioteca olivariana de Pésaro y que aparece representado ya el cuarto viaje de Colón lo que permite tratarla sobre 1506 que es la fecha en la que llegaron las primeras noticias de este viaje bien pues todos los planes para dicha expedición se vieron frustrados con Juana y Felipe de Asburgo que asumieron el gobierno de Castilla y una vez que Fernando volvió como regente pues organizó en Burgos al año siguiente en 1508 una junta para retomar los planes pospuestos en 1505 y allí se tomaron entre otros entre otros pues dos grandes dos grandes acuerdos la creación del cargo de piloto mayor concedido a Vespucho que ya vimos antes asociado al padrón real a la creación del padrón real y la organización de una expedición para ir a descubrir tierra firme en tierra firme el ansiado paso al mando de Vicente Yáñez Pinzón en la que participa Solís también y al igual que en el periodo anterior consideraba imprescindible referirme a la carta de Cantino para ver la imagen del mundo aunque no fuera de la casa de la contratación en este periodo me ocurre lo mismo con esta carta que no podemos pasar por alto y que es el mapamundi de Watzmüller y es que también los cosmógrafos del centro de Europa estaban muy interesados en los descubrimientos ibéricos y en 1507 Watzmüller publica este gran mapamundi mural con 12 hojas de más de 2 metros de longitud y que pretendía poner en relación el mundo antiguo ahí lo vemos en la parte de la izquierda Ptolomeo con el mundo antiguo y Vespucho en el mundo moderno aunque la auténtica la auténtica razón por la que este mapa ha pasado a la historia es porque es el primero en el que aparece rotulado el nombre de América en la parte de sur de este nuevo continente Un punto de inflexión en este periodo lo marca la noticia del descubrimiento del mar del sur por Balboa en 1513 y de las tierras que se abrían hacia el sur y con estos datos de Balboa en el año 15 debió de estar trazado un nuevo padrón pues Solís estaba haciendo los preparativos para su viaje a América al río de la Plata y Vespucho había embarcado como piloto en la armada de Pedrarías en 1514 y parece probable que Solís y Vespucho hicieran alguna rectificación sobre el padrón real pero no una reforma en toda regla por eso bueno pues parece ser que el padrón del 1515 es muy probable que fuera obra o inspirado o trabajado por Andrés Morales las ideas geográficas de la época que llevaron a Balboa a creer que la tierra que se avistaba al sur del Istmo de Panamá era una península por donde estaría el paso están expresadas en esta carta que ha llegado a nosotros que hemos visto ya anteriormente que daba cuenta de ese descubrimiento la carta de las Antillas y Sudamérica que más o menos hay que fechar entre 1518 y 1519 y tiene todos los descubrimientos que no fueron incorporados en el padrón anterior de Morales y se le bueno la autoría de esta carta bueno se le otorga a Nuño García de Toreno como muy probable en esta carta de las Antillas y de Sudamérica en el Pacífico cerca de Panamá hemos hablado antes de él ¿verdad? ese amplio texto en latín que nos informa de la carta que envió Nuñez de Balboa al rey en la que solicitaba esos 500 hombres para ir en busca del mar del que le hablaban los indígenas ¿no? en la carta no están representados todavía claro los descubrimientos de Cortés en México que empezaron en el XIX ni la fundación de Panamá por Pedrarías Dávila ese mismo año los últimos descubrimientos mostrados en la carta se remiten a la península de Yucatán descubierta en 1517 por Francisco Hernández y la isla de Cozumel en 1518 por Juan Grijalva lo que por eso es por lo que conjeturamos con que sea la fecha 1518 1519 y no resulta tan sorprendente que no estén reseñados los descubrimientos de Solís en el río de la Plata que tuvieron lugar en 1516 si comprobamos que en ninguna carta de esta época prácticamente aparecen la única explicación es evidente ¿no? no dar información sobre ese viaje fracasado cuando se estaba preparando una magna expedición del portugués Magallanes a las Molucas bien pues una vez entramos en la siguiente etapa una vez aceptado el plan de Magallanes por el rey la preparación de una armada para llevarlo a cabo supuso una gran actividad en la casa de la contratación y un esfuerzo cartográfico muy importante pues hubo que hacer gran cantidad de cartas para las flotas incluyendo los datos aportados por Magallanes y sus compañeros portugueses y hasta aquí puedo leer como decía un famoso concurso de televisión con el que hemos nacido con el que hemos crecido algunos de los que aquí estamos aquí voy a hacer un paréntesis porque no quiero navegar por aguas que no son de mi jurisdicción y toda la cartografía relacionada con el viaje de Magallanes desde sus preparativos desde esa carta Kutzmann hasta los primeros mapas que derivaron de la gesta pues serán mañana tratados con todo detalle y detenimiento por mi compañera Carmen Manso y aprovecho también este paréntesis para recordar al doctor Vallejo Najera que decía que un ser humano es incapaz de aguantar un semejante más de 30 minutos 31 que las caras de atención y las sonrisas empiezan a cambiar por miraditas al reloj nos empezamos a mover en las sillas y yo con esto aprovecho para decirles que voy a ir voy a ir finalizando ya mi intervención y lo voy a hacer con el último apartado ya dedicado a las cartas de la casa de la contratación porque desde el viaje de Magallanes y el Cano los viajes españoles son de una frecuencia elocuente como vamos a ver a continuación Pedro Mártir de Anglería llegó a decir en 1525 que de nosotros a las indias y de las indias a nosotros es más frecuente el ir y venir de las flotas que el de los animales a las ferias esto da cuenta del tráfico importante que había y en esta parte vamos a ver como cada renovación del padrón cada renovación de los mapas de la casa de la contratación viene acompañada de la presencia en la misma de los visitadores del consejo de indias que entre otras cosas vienen para tal fin para modificar ese padrón y así en 1535 llega a Sevilla el visitador Juan Suárez de Carvajal para poner al día el padrón que se mandó a hacer en 1526 después de la vuelta al mundo por los pilotos de la casa de la contratación y en este nuevo padrón de 1535 pues intervienen Alonso de Santa Cruz Alonso de Chávez Francisco Falero Caboto Diego Gutiérrez Pedro Medina y al parecer pues tras muchas discusiones firmaron o se llegó a un padrón que es este que es inspirado en este que vemos aquí esta carta anónima de 1533 que debió de ser la base para el padrón y que es que presentó Alonso de Chávez y que fue aprobado por el visitador Suárez de Carvajal aquí vemos que únicamente presenta dos hojas y en dos hojas aparecen los descubrimientos orientales de Filipinas y el Maluco y de la parte de América sencillamente entendemos que es por tratarse de las zonas con mayor interés para la corona En 1544 el Consejo de Indias envía al licenciado Gregorio López para hacer una nueva visita a la Casa de la Contratación para realizar una nueva renovación del padrón y en aquella nueva revisión tuvo mucho peso tuvo mucho peso el sevillano Alonso de Santa Cruz que fue nombrado cosmógrafo de la Casa de la Contratación de 1536 Esta es su obra más conocida El Islario General que comenzó con Carlos V y finalizó con su hijo Felipe II Aunque se conocen cuatro ejemplares en todo el mundo la única copia completa que se conserva es la de la Biblioteca Nacional de España en Madrid y la curiosidad que presenta este ejemplar es que en la portada en lugar de aparecer el nombre de Santa Cruz este fue raspado y aparece el de García de Céspedes al igual que la dedicatoria en la que el rey Felipe II también ha sido raspado y se ha colocado Felipe III Esta obra es un compendio de todas las tierras del mundo conocido elaboró siete padrones siete cartas náuticas generales del mundo destaca entre ellas esta del Estrecho de Magallanes contiene más de 100 mapas 111 en concreto y a la descripción de las islas además añade tablas con información sobre su ubicación su tamaño su historia y cinco años más tarde en 1549 un nuevo visitador Hernán Pérez llega a la casa de la contratación para hacer una nueva revisión del padrón y en este caso la carta universal de Sancho Gutiérrez de 1551 pudo muy probablemente haber inspirado el padrón que salió de esa visita ya que su autor además de pertenecer ya al entorno científico de la casa era hijo de Diego Gutiérrez que llevaba tiempo ya en la casa fue nombrado cartógrafo de honor sin sueldo en 1549 es una de las cartas más grandes producidas en la casa de la contratación posiblemente la más grande tiene 3 metros 36 y en la representación del Estrecho de Magallanes pues ya se han incluido los últimos descubrimientos de las costas chilenas de Valdivia así como las últimas noticias de Villalobos en las Molucas en 1542 en el interior de Asia y de África abundan leyendas imágenes relativas a los relatos medievales inspirados en fuentes clásicas en América nos encontramos con los gigantescos patagones las indomables amazonas volvemos a los mitos iguanas llamas extraños pájaros y tiene muchísima muchísima literatura hay múltiples leyendas bueno pues estas son las primeras imágenes de un mundo nuevo de un mundo en crecimiento y así llegamos a las conclusiones al final la fecha que de 1552 con la que yo acoto mi intervención no es caprichosa y me ajusto a dos razones fundamentales la primera razón es porque en 1552 la sección cosmográfica de la casa sufrió una importante remodelación que se reflejó en dos acontecimientos de relieve el establecimiento de las nuevas ordenanzas reales y la creación de la cátedra de cosmografía esas ordenanzas de 1552 redefinieron las tareas del piloto mayor al tiempo que reordenaban la obligación recordaban la obligación de usar solo aquellas cartas de marear que habían sido construidas de acuerdo al padrón real antes de todo esto hubo un conflicto importante con cartas de doble graduación con Caboto en los años 40 y ahora con todo esto ya se ha terminado y por eso estas ordenanzas digamos que vienen a refrendar el valor del padrón real que es el que habría que seguir y el objetivo de estas ordenanzas era restringir y delimitar por parte de la corona la producción de cartas en el entorno de los viajes del nuevo mundo y dar mayor legitimidad al padrón real como digo bueno pues también en virtud de dichas ordenanzas se creó la cátedra de cosmografía que trajo consigo el nombramiento de Jerónimo de Chávez para leer la cátedra del arte de la navegación y parte de la cosmografía nombraba una segunda razón para cerrar este periodo de la casa de la contratación en 1552 o por ahí y esta sería la aceptación casi general de que la carta moderna del mundo puede considerarse lograda con los padrones reales de la casa de la contratación de Sevilla de mediados de siglo estas cartas ya representaban un estrecho de Magallanes terminado un océano pacífico en toda su extensión y aunque todavía era un mundo incompleto lo mostraban con veracidad y presentaban una imagen muy diferente de aquellas medievales ya y para terminar pues no tengo más remedio que pedirles disculpas porque muchos de los mapas que he traído hasta aquí seguro que ustedes los han visto una vez y más de una vez pero es que es que tenemos muy pocos realmente hay un número muy reducido de cartas procedentes de la casa de la contratación ¿por qué? por la primera razón es su carácter de provisionalidad ¿no? al haber sometido haber sido sometidas con frecuencia a las adiciones y a las correcciones pues nada tendría de particular que al cabo de una corta vida pues fueran desechadas por inútiles ¿no? sabido es que los instrumentos de trabajo antes de alcanzar la venerable condición de la antigüedad que los hace deseables y nos impulsa a su conservación pues pasan por los estados de obsolescencia y de vejez en los que suelen terminar en la basura pero consta que buen número de cartas en pergamino terminaron como tapas de libros como este que vemos o pantallas de lámparas también aquella casa sufrió un terrible incendio en 1604 en el que ardieron muchos documentos y otros enviaron en diferentes fechas a los monarcas que deseaban tenerlos a mano y pudieron perderse en los incendios del Real Alcázar de 1734 o de la Biblioteca del Escorial en 1671 tampoco hay que olvidar la depredación de las tropas napoleónicas durante la guerra de la independencia y por echarle la culpa a alguien en concreto con nombres y apellidos que es práctica muy común cuando de despropósito se trata hubo en la casa un cosmógrafo desleal llamado Villarroel nombrado para el cargo en 1581 quien tras mantener graves desavenencias con el piloto mayor que era Rodrigo Zamorano huyó secretamente de Sevilla a Burdeos en 1595 llevándose al parecer los papeles los padrones que tenía a su cargo y secretos de la navegación a Indias de todo lo cual quedó constancia judicial de todas formas aceptaremos que la incuria de nuestros antepasados habría influido bastante en la pérdida en el extravío o en el desconocimiento de muchos ejemplares de aquella cartografía sevillana pero para descargo nuestro les recordaré que actualmente museos bibliotecas y archivos españoles están empeñados en continuar con el inventario y el catálogo de lo que aún queda que aunque corto en cantidad es grande en calidad buenas tardes y muchísimas gracias a todos